Bienvenidos a Growth Center Continental. Desarrollaremos el curso Herramientas de Creatividad. Mi nombre es Tula Mendoza Farro y les acompañaré en el desarrollo de las ocho sesiones. El objetivo de esta primera sesión es que cada participante logre comprender el concepto de creatividad para ser capaz de practicar la técnica del murciélago, sobre todo para activar la flexibilidad y fluidez de su pensamiento creativo. Veremos en esta sesión la definición de creatividad y técnica del murciélago. Veamos estos tres conceptos que constantemente en nuestro entorno los podemos estar escuchando. Imaginación, creatividad e innovación. Comprendamos que imaginación es la parte básica, es el proceso mental. Y tenemos creatividad, la tangibilización o el aspecto más tangible de esa imaginación. Y la innovación es la apuesta de esa creatividad en el mercado. Ejemplo, podemos estar imaginando un avión. Podemos estar imaginando cómo es ese avión, por parte externa o por parte interna. Y podemos verlo volar. Cuando nosotros entremos a la etapa de creatividad o en una fase o momento de creatividad, podemos dibujar ese avión. Podemos establecer ese avión con sus partes, con sus colores, con su largo y ancho. Allí ya estamos creando. O de repente con plastilina podemos armar un avión. O de repente con Lego podemos estar creando un avión. O de repente podemos hacer un plano de avión. O podemos de repente bosquejar una simulación de lo que es un avión. Allí estamos creando. Cuando ya tenemos algo creado, podemos después sondear en el mercado. Puedes comprarlo, puedes comprarlo. Subirías este avión, pagarías un ticket por ir en este avión. Si nos aceptan, entonces estamos en una etapa de innovación. Porque nos aceptan lo que se ha creado. Estos tres momentos, imaginación, creatividad e innovación, es muy importante tenerlo en cuenta. En este curso de herramientas de creatividad, nos enfocamos sobre todo en creatividad. Cómo crear, qué crear, en qué momentos crear y cómo activar nuestro pensamiento creativo. Por ejemplo, podemos estar imaginando una silla, perdón, una mesa. Y esta mesa la tenemos de alguna forma o color. Y luego podemos decir, bueno, dibuja una mesa. Y tenemos la mesa que pueden observar en la pantalla. Y después podemos decir, bueno, esta mesa en el mercado. Y podemos verlo por diferentes plataformas de distintas instituciones o empresas que ofrecen esa mesa con las características físicas y precios. Ya está en el mercado, ya está en la etapa de innovación. Igual como con el ejemplo del avión. Para tratar la creatividad, para conocerla más en ese espacio de investigación, ese espacio científico, ese espacio, ese argumento, la creatividad se considera como una habilidad para relacionar y conectar ideas. Es el sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina. Y para esto tenemos a Sir Ken Robinson, quien dice que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Y para esto ha escrito varias publicaciones, como por ejemplo, Escuelas creativas, Busca tu talento y el elemento. Un libro tan interesante que te explica cómo puedes encontrar tu elemento, tu flujo, cómo puedes encontrar esa esencia que te ayuda a crear. Así mismo, tenemos a Stick Jogs, que dice la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, como Albert Einstein. Y el mismo Stick Jogs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Imagínense, ¿qué vemos nosotros en un celular? Se conecta música y llamadas, texto y de repente también video. ¿Cuánto se ha conectado en un solo dispositivo? Einstein dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿sí? Porque también vemos juegos, también vemos diferentes actividades que nos ayudan a despertar la creatividad. Pero no solamente a despertarla, sino a desarrollarla constantemente. Y ya ni se diga con los ejemplos diversos que podemos encontrar en diferentes partes y publicaciones con Stick Jogs. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y puedes conectar, puedes de repente encontrar un objeto A y un objeto B. ¿Y cómo es que puedes de repente distribuir distintas ideas? Para esto, en este curso, vamos a ver cómo conectamos distintos objetos y cómo generamos también diferentes ideas. Observen ustedes en esta pantalla, que han sido recopiladas de internet, en donde solamente mencionar qué se puede hacer con dos bolas o dos círculos. Y miren los diferentes objetos que se pueden generar. O de repente con un aspa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede crear? O de repente con figuras geométricas, ¿qué se puede hacer? Y allí es el momento de comenzar a fluir y de concentrarse y de generar diferentes alternativas. ¿Se consideran creativos? En realidad, cada uno de nosotros nos consideramos creativos. Para esto hay diferentes formas de poderlo saber. Pueden haber test, pruebas, TICs diversos que se proponen por las diferentes páginas web o diferentes libros de autores. Y algunos de ellos, como por ejemplo en el video que van a encontrar también en el aula virtual, mencionan siete pasos para ser creativos. ¿Y cuáles son esos pasos para ser creativos? Les invito a que puedan revisar el video. Dentro de todos esos pasos, nos ayudan a trabajar con algunas de las distintas técnicas que vamos a estudiar en este curso de herramientas de creatividad. Una de las primeras técnicas es técnica del murciélago. Sí, técnica del murciélago. Y ahí están las imágenes. Técnica del murciélago. ¿Y de qué se trata? Pues es conocida como visión inversa. Visión inversa. ¿Cómo para, cómo se ubica un murciélago? Pues está siempre de cabeza. ¿Cierto? Está siempre de cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta técnica nos invita a ver desde otra posición, desde otra posición, otros puntos de vista. Otros puntos de vista. Consiste en ver de otra manera o enfoque una situación problemática, determinada para brindar diferentes apreciaciones. Esta técnica, conocida también como reframing matriz, de Michel Morgan, de 1993, consiste en crear una matriz con cuatro cuadrantes. En cada uno de ellos se representa una perspectiva o forma diferente, a través de la cual se ve tal vez una perspectiva del experto, una perspectiva del novato, una perspectiva del cliente, una perspectiva del inconformista. Y cada uno de ellos es un cuadrante. Y cada uno de ellos es un cuadrante. Cada uno de ellos es un punto de vista diferente. Observen en este cuadro, que tiene cuatro ubicaciones, en una de ellas podemos ver experto, el punto de vista de un experto, el punto de vista de un novato, el punto de vista de un cliente, el punto de vista de un inconformista, sobre un tema en especial, sobre una idea en especial. Podemos utilizar esta matriz, que nace de la técnica del murciélago. Y vean en este ejemplo que fue utilizado en aula, vean cuál es allí, por ejemplo, de acuerdo. ¿Qué opinan sobre las compras en internet? ¿Qué opina un experto sobre las compras en internet? ¿Qué es experto en compras en internet? O de repente, ¿qué opina un novato que recién va a realizar una compra por internet? ¿O qué opina un cliente que realiza compras por internet de vez en cuando? ¿O qué opina un inconformista que ya ha tenido algunos problemas sobre las compras en internet? Y de esa manera podemos ver cuatro puntos de vista diferentes. También podemos hacerlo con profesionales, de repente, sobre las estafas por las compras por internet. ¿Qué opina un abogado? ¿Qué opina, de repente, también? ¿Qué opina un vendedor? ¿Qué opina, tal vez, un representante de una empresa de telecomunicaciones? ¿O qué opina, de repente, alguna otra institución pública como Indecopy, con respecto a estas estafas? Cada uno tiene un punto de vista diferente, cada uno tiene un punto de opinión que nos ayuda en forma conjunta a poder ver ideas y nos ayuda a ser divergentes, a encontrar diferentes ideas. No existe una sola idea, sino distintas y nos ayudan a ser más creativos porque nos podemos poner en el lugar de esa posición. Y podemos tener una apertura a diferentes soluciones. Resumiendo, tenemos entonces que la creatividad es diferente a imaginación, es diferente a innovación. La creatividad ya es un proceso que te ayuda a darle vida a algo que ya estás imaginando. Eso es creatividad. Y para esto, Albert Einstein te menciona que la creatividad es divertirse, pero también nos dice, por allí, Steve Jobs, que la creatividad, para la creatividad conectamos, es un proceso de conexión de diferentes cosas. Y habla del elemento también Ken Robinson, que tiene diferentes propuestas también para promover ese pensamiento creativo. Y para desarrollar el pensamiento creativo, en este curso de herramientas de creatividad, proponemos diferentes herramientas. Y la primera que vemos en esta sesión se llama la técnica del murciélago, que nos invita a ver una posición diferente, que nos invita a ver, como en un cuadrante, en cuatro partes, en cuatro partes, nos invita a ver de repente cuatro puntos de vista diferentes sobre un tema. Y esto nos ayuda a tener mayor apertura con diferentes ideas, diferentes soluciones. Para esta sesión, hemos utilizado algunas lecturas complementarias, como la matriz del encuadre, algunos videos de apoyo que les invitamos a revisar, y también algunas referencias bibliográficas básicas para el desarrollo de esta sesión. Gracias por su atención.